Coris, ayer día 9 pasaron muchas cosas y no pude grabar, o sea, por la mañana estuve toda la mañana fuera y ocupada y yo sé que tengo que madrugar antes, ponerme una alarma antes y dedicarle una hora de mi tiempo a esto pero es que prefiero ocuparla en dormir porque últimamente no estoy durmiendo nada bien hoy tampoco he dormido una mierda y si no es que duermo pocas horas, las horas que duermo no descanso entonces prefiero quedarme más tiempo durmiendo lo máximo posible para poder afrontar el día aún así es que no sirve de nada, por más que más duerma no descanso más y no sé qué hacer, no sé qué me está pasando pero bueno, quería contaros eso, que disculpad por hacer este vídeo como el culo, pero es así mi vida para que veáis que esto es 100% real y no es fingido ni nada, entonces hoy tengo que hacer el día 9 y el día 10 y de hecho hoy tengo prisa también para salir y estoy dedicándole tiempo y me he despertado antes que bueno, yo estoy despierta desde las 7 de la mañana, he dormido a lo mejor 4 horas, si eso y luego ya el resto las he dormido dando vueltas, o sea, me está pasando toda la noche, salgo a la hora de dormir y descansar entonces no puedo hacer bien este tema, además de otras cosas, otros resultados que tengo que resolver por las mañanas y entonces ya se me va el día, porque luego voy al gimnasio, como ayer fui al gimnasio volví a casa, cociné, dormí siesta, que me sentó fatal y ya luego me tocaba terminar de editar el vídeo de la semana del 10 que ni siquiera lo he subido el miércoles, lo he terminado de editar el miércoles 9 y va a estar subido el 10, para que veáis que voy retrasada en todo por cosas, temas, problemas de mi vida que estoy afrontando, entonces es complicado tener esto a rajatabla pero bueno, aunque sea por las mañanas, sí que me lo repito, lo de agradecer pero es lo mínimo que hago, o sea, lo de agradecer sí que lo he cogido rutina aunque sea en mi mente, no lo apunto, pero sí aún así, ya lo he apuntado, lo del 9, y ahora vemos las aplicaciones el 9, agradecimiento 5 por la mañana agradezco haber descansado agradezco tener aire acondicionado agradezco tener comida agradezco tener dinero en abundancia agradezco poder ir al gim y luego los agradecimientos por la noche, el resumen de todo el día agradezco haber sido productiva agradezco haber tenido compañía agradezco que me hayan visitado en el stream agradezco tener medicación agradezco haber tenido comida agradezco tener tiempo para mí agradezco haber podido jugar agradezco tener hogar donde ir agradezco haber avanzado con mis proyectos agradezco tener el coche arreglado vale, entonces vamos con el día 9 bendice bendice a cada persona ser viviente en situación con la que te encuentres justo antes de interactuar con ella hazlo como hábito solamente haz de hacerlo en silencio sincronizando con la persona o la situación y desea de lo mejor busca una frase que pueda repetirte en silencio como si fuera un mantra hazlo incluso o más ante situaciones a personas difíciles para ti seis parcial me hace gracia porque lo de bendice lo he visto tanto en grupos de facebook gente diciendo te bendigo que Dios te bendiga o bendiciones para ti bueno hay una canción de Bad Bunny que la frase me encanta que dice bendiciones para todo el mundo hasta para la gente que la hace daño o sea, me encanta esa canción es increíble voy a ver la letra de la canción de Bad Bunny a ver si puedo sacar ahí la frase yo creo que pondría eso bendiciones para todo el mundo vale, ya tengo la frase esa ahora tengo que ver la frase del día de hoy tengo la capacidad de atraer dinero a mi vida vamos con la siguiente aplicación el día nueve toma conciencia de tus miedos observe y reconoce tus miedos toma conciencia si te imaginas una situación ideal también te asaltan miedos vamos mal pero todo se puede corregir solo date cuenta en ello apúntalo todo en concreto apunta las resistencias que tienes y los peligros que crees que pueden tener ser libre financieramente para ti puede que temas que te roguen puede que temas que este cambio deseado signifique para ti que te conviertes en mala persona puede que temas que te abandonen puede que temas que abusen de ti y te manipulen puede que temas la codicia puede que temas el egoísmo puede que temas la envidia de los demás puede que temas pagar más impuestos ¿cuál es tu mayor miedo? o simplemente cuando intentas imaginarte a ti mismo en una situación positiva de abundancia te cuesta visualizarlo te estancas apuntado todo lo que estás haciendo es detectar asociaciones inconscientes ¿a qué tienes asociada la abundancia? si la asociación es negativa tu mente subconsciente no va a querer ser rica y no te va a proveer abundancia puesto que es potencialmente peligrosa eso tiene que cambiar sigue leyendo tus bloqueos descríbelos uno a uno puede que sean simplemente la aplicación de tu falta de abundancia puede que te dé miedo ser rico y ser abundante realmente no realmente no porque es lo que deseo desde pequeña de tener libertad financiera ser pues eso independiente por la economía y poder pagar todo mis gastos y no depender de nadie entonces el único miedo que podría tener es que se aprovechen de mí pero es que ya lo hacen incluso no teniendo dinero siendo pobre ya lo hacen entonces es una realidad que no la vas a poder cambiar tenga dinero o no se van a aprovechar de ti así que yo creo que si estoy preparada consciente y subconscientemente de que quiero ser rica y quiero tener dinero en abundancia es que yo no pienso nada de eso porque lo de que te roben ya lo han hecho y ese miedo pues al final siempre va a estar no es algo que me impide o sea no es algo que va a ser un obstáculo para que yo quiera ser rica eso puede llegar y no lo puedes evitar no se sabe si va a llegar o no entonces no lo tengo presente todo el tiempo porque es eso es improvisado no se sabe si va a pasar o no entonces lo de que me convierte en mala persona no lo creo no creo que cambie para nada al revés la cosa es que cuanto más tengo más doy y por eso digo lo que se aprovechan de mí porque no tengo límites que me abandonen me da igual estar sola y me da igual realmente aunque yo creo que sea lo contrario de abandonos sería más que se acerquen más a mí por interés que abusen de mí me manipulen no tengo por qué dejarme temas de codicia nada egoísmo nada la envía a los demás me da igual pagar más impuestos lo único sería lo de pagar más impuestos y a que se aprovechen de mí ya está he puesto pagar más impuestos que se aprovechen de mí y se acerquen solos por dinero pero es que en realidad me da igual o sea teniendo esa libertad financiera es imposible que me centre en estas preocupaciones o sea me centraría en otras cosas sinceramente en disfrutar de la vida por ejemplo como que esos temas esas preocupaciones para mí son muy secundarias y terciarias no tengo presente eso todo el tiempo reto del 9 y sigue reforzando con nuevas creencias de base mientras lo vas haciendo implementa también tus propias creencias positivas aquellas que vas a crear siguiendo la tarea del día beneficio del día 9 lograr cambiar de forma efectiva tu mentalidad tarea 1 transforma y crea retoma tu lista de creencias negativas y para cada una de ellas transformarás positivas por ejemplo es difícil tener dinero sería es fácil tener dinero así de simple transformalas todas una a una no importa si todavía no te las crees algún día esto cambiará y es cuando te preguntarás por qué no lo habías hecho antes las vas a necesitar para reprogramarte en las meditaciones anotarlas en tu apartado de notas tarea 2 imagina quien serías ahora con estas creencias positivas descríbelo meditación reprograma tu mente con creencias básicas de abundancia y riqueza con esta meditación vale esto es bastante largo y me voy a caer en la punta por el tiempo que tengo el poco tiempo que tengo pero bueno a ver voy a ir a donde escribí yo lo de las creencias negativas y voy a transformarla en positivas que son lo primero vale he ido a la página esa y he puesto un positivo esto es lo que he puesto estoy muy saludable tanto físico como mental soy muy positiva resuelvo todos los problemas fácilmente tengo personas que me aman me amo estoy bien económicamente tengo un trabajo que me tratan bien y soy feliz entonces lo otro es que serías ahora con esas creencias positivas vale ya he escrito lo que me ha pedido y he puesto sería una chica que por fin puede ver la vida de otra manera sin tanta oscuridad y negatividad cumpliendo todos mis sueños como viajar comer diferente vivir sola con mascotas tener pareja estable también sería más fácil trabajar en mis proyectos y lograrlo sería muy feliz sería muy feliz y mi objetivo de vida haría cosplay y nunca más tendría complejos y sobre todo ser libre más o menos ese resumen no sé vale por fin he terminado esa tarea la frase de hoy el universo es abundancia vale y ahora vamos con el día 10 que es hoy y los agradecimientos ya los he puesto agradezco poder ir a la playa agradezco tener tiempo para mí agradezco tener el coche bien agradezco tener dinero en abundancia agradezco tener comida eso es lo que he puesto vibra vibra en positivo cuando medites debes conseguir llegar a un punto de vibración positiva algunos maestros incluso aconsejan que termines tu meditación solo en ese estado o que no la termines hasta conseguir ese estado vale o sea es que cuando medito me relajo mucho y ya está o sea no sé antes de empezar a meditar ten presente cuál es el estado que quieres conseguir incrementa la vibración positiva en el corazón extiende este estado después de la meditación vibra en positivo a lo largo del día es tu estado de ser y tu derecho de nacimiento bueno sería pues eso pensar en que todo va bien en todo positivo cuando medito he puesto vibra en positivo cuando medites y manténlo hasta cuando termine la meditación frase de hoy el dinero es mi amigo vamos con la otra aplicación cambia tus miedos cambia toma conciencia cada detalle que hayas apuntado en el tip anterior buen trabajo ahora vas a convertirlo para posteriormente visualizarlo a tu favor escribe el opuesto a tu temor por ejemplo si tu temor principal es que una situación de libertad financiera y de absoluta abundancia te puedan robar describe la misma situación de abundancia pero en la que te sientes totalmente protegido por ti por tus acciones y el universo si por ejemplo tu mayor temor es la envía de los demás describe la misma situación de abundancia deseada pero en la que los demás se sientan a gusto y felices de tu felicidad apúntalo todo imagina en grande este material te ayudará a seguir el reto vence la resistencia sin miedo de esta manera ahora ya tienes creada tu visualización imagina en grande tus deseos te han dado la pista de lo que debes visualizar a partir de ahora concretamente visualiza todo lo contrario a lo que te harían visualizar tus temores esto es muy raro este ejercicio es muy raro y tampoco lo he entendido mucho del todo vamos a lo positivo estoy muy saludable tanto físico como mental y los médicos me ayudan a estarlo por ejemplo soy muy positiva y atraigo personas positivas resuelvo todos los problemas fácilmente y las personas en mi vida me ayudan a ello tengo personas que me aman y lo hacen de verdad me amo y los demás están felices por ello estoy bien económicamente y todos me ayudan y me apoyan tengo un trabajo que me tratan bien y soy feliz los de mi trabajo lo hacen son felices por hacerme feliz es muy raro pero bueno más o menos lo he hecho ya paro la cámara y no sé en dónde me he quedado así que voy a volver a leerlo día 10 y sigue reforzando con nuevas creencias de base conforme vas haciendo el reto de 21 días estás consiguiendo cambiar de mentalidad hoy es el último día para implementar las creencias básicas lo que viene después se fundamenta en todo lo que estás haciendo hasta ahora beneficio del día 10 lograr integrar de forma efectiva tu mentalidad de abundancia a tu vida actividades tarea 1 retoma todas las creencias generadoras de riqueza y abundancia de estos últimos 4 días escríbelas en papel y embárcalas tiendas a la vista para tenerlas todos los días del reto sin infección anotadas también en tu apartado de notas el programa de tu mente con creencias básicas de abundancia de riqueza con esta meditación para esto lo estoy haciendo ya no en los últimos 4 días sino que lo estoy haciendo ya en ese papel que les voy a enseñar al final de estos vídeos para que veáis que he puesto todas las frases ahí creencias generadoras de riqueza y abundancia yo creo que esas son las frases que me pone y de los últimos 4 días pues eso lo tengo ahí así que no para qué lo voy a hacer otra vez ahora vamos con la frase el universo es amor y amabilidad ya pues me voy a preparar para la playa y esta noche si no estoy muy cansada vendré a contar los agradecimientos del día si estoy muy cansada pues lo hago al día siguiente yo lo hago en mi mente pero lo que es grabarlo y escribirlo pues lo hago al día siguiente y así vamos a ir de momento vamos a tener que ir así porque no tengo la vida organizada todavía y parece ser que falta mucho para eso así que nada voy a prepararme rápido holis estamos a día 12 son las 3 de la mañana y tengo que contaros lo del día 10 me faltaba agradecer las 10 cosas por la noche que bueno cuando volví a la playa es que regresé no sé si a las 2 y media aproximadamente estaba yo en la cama muerta de cansancio porque claro tuve que dejar a todos a su casa luego aparcar luego ir andando a casa y fue un día muy largo la verdad sí que lo disfruté pero estaba realmente agotada me duché y me metí a la cama de una a dormir y bueno he dormido demasiado hoy lo que es el día 11 he pasado todo el día durmiendo otra vez yo quiero pensar que es por la medicación que me queda una me voy a tomar la última un antibiótico de momento no me voy a castigar por el tema de que tengo que comprenderme porque si tengo mal lo que es un diente y me estoy medicando para calmar ese dolor mi cuerpo obviamente va a estar mal va a estar como recibiendo pues eso los antibióticos y todo el rato antiinflamatorio al final mi cuerpo va a estar mal también las anticonceptivas estas semanas se supone que me viene la regla entonces he estado dos meses bastante jodida con el tema de que no paro de dormir pero quiero no excusarme sino darme cuenta de que ese problema lo ha generado el diente en verdad que no creo que sea mi actitud y la depresión del todo espero al menos que no sea eso el por qué duermo tanto no sé pero me encontraba esta mañana muy cansada y dije voy a dormir hasta que me levante sola y me levanto yo sola no sé si ha sido las 4 de la tarde y por calor me he despertado varias veces pero luego me he vuelto a dormir entonces siempre me siento eso muy agotada lo he dicho en varios vídeos y por eso no puedo hacer la rutina tan bien o bien es que no lo hago bien soy consciente de que estoy haciendo estos vídeos y muchas veces he pensado y si lo dejo ya y si digo que ya no voy a hacer más vídeos porque lo estoy haciendo mal pero es que luego pienso que no pasa nada porque aunque me salga mal este primer mes esto lo tengo que seguir haciendo como si fuera una rutina al menos el resumen ya lo sé o sea todo esto es como si estuviera estudiando ya luego después de que termine este mes todo lo tengo que hacer pero resumido no tengo que escribir nada así lo del tema de las aplicaciones hay cosas que no tengo que escribir lo del agradecimiento sí lo tengo que hacer y podría hacerlo sin escribirlo simplemente mental y sí que me está costando es que no estoy haciendo meditación soy honesta estos últimos días no he hecho meditación ninguna por lo que he dicho si por la mañana me la paso durmiendo pues pierdo la meditación el tiempo porque por la tarde ya se me junta todo y por la noche tampoco la hago entonces y luego si salgo todo el día como fue el día de la playa tampoco hago la meditación así que necesito primero de todo organizarme bien cuando va a ser no lo sé no sé si a partir de la semana que viene no lo sé a partir del mes que viene porque el tema de la operación de la muela no lo sé pero me tengo que organizar bien que tenga todo mi horario y pueda vivir por la mañana pues podré hacer esto de la aplicación bien pero de momento no soy honesta en este vídeo yo lo hago como puedo igual a vosotros puede ocurrir lo mismo que por la mañana yo que sé tenéis que trabajar y luego no te da tiempo porque tenéis que comer y por la tarde tenéis que ir al gimnasio y por la noche tal si no tenéis tiempo tampoco es entendible no se pueda hacer todo lo que dice la aplicación y de hecho es que sigo dos aplicaciones entonces claro doble complicado ya digo que no me quiero excusar yo sé que lo estoy haciendo mal este vídeo y estoy haciendo mal todo este tema de la manifestación y quizás no funcione por eso pero tengo fe en el que sí en el que el poquito esfuerzo que hago y el poquito tiempo que le dedico al final va a crear frutos en mi cambio de mentalidad y en mi cambio de ver las cosas así que nada después de contaros todo este rollo os voy a leer lo primero de todo es leeros eso el agradecimiento los de agradecimientos de ayer de la noche entonces agradezco haber tenido comida agradezco haber estado relajada y en paz agradezco tener el coche bien agradezco tener dinero en abundancia agradezco haber visto a personas que no veía hace mucho tiempo agradezco haber estado en el mar sin que me picase nada agradezco haber podido beber agradezco haber tenido compañía agradezco haber estado segura en carretera agradezco haber podido ir a la playa y ahora empezamos con el día 11 que es el que tenía que haber grabado esta mañana y que estoy grabando ahora a las 3 de la mañana que ya estamos a 12 pero bueno ya lo del 12 lo haré cuando me despierte o eso espero hacerlo cuando me despierte y no hacerlo después bueno, veremos a ver cómo me despierto yo mañana mi intención es dormir poco y por la mañana ser productiva pero no sé si va a pasar no lo sé yo siempre hago un esfuerzo pero no lo sé si voy a explorarlo os voy a contar los 5 agradecimientos de la mañana agradezco haber podido descansar agradezco tener aire acondicionado agradezco poder ir al gym agradezco tener comida y bebida agradezco tener tiempo para mí esos son los 5 agradecimientos de hoy vamos a ver primera aplicación haz como si cuando practique la ley de atracción junto a la técnica el como si conseguirás ir más rápido esta técnica consiste en sentir durante el día lo que quieres sentir cuando tengas tus deseos cumplidos se trata de trasladarte a esa situación deseada como si estuviera ocurriendo en este momento se trata de hacer ser sentir como si ya tuvieras tu sueño hecho realidad y esto lo he intentado muchas veces muchísimas veces si es que no me sale porque no soy tonta y yo siempre voy con la lógica y con lo que me demuestran entonces si yo sé porque yo sé que de momento ahora mismo en este mismo instante no ha ocurrido no puedo engañar a mi cerebro así es que no puedo fingir ser tonta no sé cómo mierda hacerlo vive como si tu sueño ya se hubiera manifestado durante el día o sea es como pensar que estoy feliz por algo que todavía no ha pasado es que no sé vivir como si ya fueras esa persona que quieres ser cuando lo eres tu sueño durante el día es que no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo y no sé si aquí dará algún tip de cómo hacerlo porque yo no sé cómo autoengañarme pero me voy a apuntar la frase y apuntarme lo que acabo de decir pues estas cosas digo que yo no sirvo para esto porque es que no puedo autoengañarme si sé la verdad y ya está solamente es eso haz como si vale la frase de hoy gano dinero cada día cada hora cada minuto entonces ahora toca la otra aplicación suspende tu mente en suspensión entrar en suspensión quiere decir que para hacer el reto vas a suspender todo lo que creías saber hasta ahora puesto que vas a aprender algo nuevo suspende cualquier creencia juicio de valor o paradigma anterior esto te ayudará a hacer que tu experiencia de aprendizaje fluya te ayudará a ser libre cada vez que te sorprendas pensando desde una creencia negativa de mentalidad de pobreza entonces solo observa esa creencia con más detalle y aprende a hacerlo con el reto en el día 2 observar es suspender su veracidad permite que el nuevo paradigma se instale en ti dejando de darle credibilidad a tus creencias antiguas esto ya lo hemos hecho lo hemos cambiado la creencia antigua por las positivas y nuevas no sé por qué lo repite no te creas tu viejo paradigma tus creencias negativas pueden asaltarte de vez en cuando sobre todo al principio esto es normal solo debes aprender a observarlas y a no darle crédito de forma automática esto creo que está en la otra aplicación que dijimos que hay que aprender a tolerar las emociones pensamientos negativos no hay que suprimirlos pero sí tolerarlos y ver el lado positivo de todas las cosas y no dejarse llevar por eso de los pensamientos entonces así que es lo mismo no tengo nada que apuntar porque ya lo he apuntado día 11 el día de hoy está destinado a sentir la emoción adecuada para traer abundancia y riqueza a tu vida debes saber vibrar en positivo y en relación a lo que deseas para ti emoción, vibración, atracción olvida la preocupación el miedo la frustración la envidia los celos el malestar la inquietud etc no es que no tengas que sentir estas emociones si las estás sintiendo más bien es que te vas a centrar únicamente en la emoción asociada a la abundancia que has elegido para ti podemos elegir qué sentir lo harás con la meditación y después de la meditación intenta mantener esta alta vibración lo que más puedas también puedes hacer esta meditación todos los días del reto para reforzarla lograr sentir la mentalidad de la abundancia en tu vida y atraer más de lo mismo o sea básicamente lo que hemos dicho antes voy a apuntarme lo que ha puesto aquí de emoción, vibración, atracción vale lo demás es que es lo mismo de la otra vez es que ya lo habíamos apuntado antes como he dicho en esta aplicación cada día tiene una meditación diferente entonces tengo que probarla no sé cuándo pero tengo que probarla tarea 1 elige recuerda tu situación deseada recuerda tu mapa del tesoro recuerda tu sueño y piensa en lo que significa abundancia para ti a partir de ahí elige una emoción de alta vibración que asocias a la abundancia ya la tienes esta es la emoción que eliges sentir para atraer la abundancia infinita a tu vida anótala también en tu apartado de notas es que no sé o sea si todo lo que he dicho antes lo de que manifiesto triunfar en las redes sociales o tener buena salud todo eso es lo que tengo en mente y es lo que asocia ya con la abundancia tener dinero en la abundancia como dice la frase meditación elige la vibración adecuada generadora de abundancia con esta meditación claro si es eso lo malo ha sido eso el no haber visto antes lo de la meditación de cada día porque me cago en la puta las meditaciones de la primera aplicación casi las he hecho todas lo que puedo hacer es eso hacer todas las nuevas de la primera aplicación y luego pasarme a la segunda pero veremos a ver vamos con la frase los demás me ayudan en mis proyectos vitales vale pues ya estaría lo de las aplicaciones y me falta deciros los 10 agradecimientos de esta noche agradezco haber podido descansar agradezco tener aire acondicionado agradezco haber ido al gym y nadar agradezco haber avanzado con mis proyectos agradezco que me visitaran en el stream agradezco el apoyo en las redes sociales agradezco tener medicación agradezco haber podido jugar agradezco haber ganado ranking agradezco tener tiempo para mí agradezco tener la casa a solas agradezco tener aire acondicionado agradezco no pasar calor básicamente así que eso es todo por ahora y cuando me despierte para el día 12 pues haré lo siguiente y eso a ver si me puedo organizar y por fin no estar tan cansada físicamente tener más energías por la mañana y poder hacer todo lo que quiero hacer como estudiar dibujar voy muy atrasada con los dibujos editar vídeos hacer más vídeos aparte de este y todo eso pero es complicado y más va a ser complicado cuando me opere de la muela que es el día 28 que no voy a poder hacer una puta mierda voy a estar dos semanas mal así que no sé no sé qué va a pasar de aquí a ese día pero bueno vamos a pensar en el presente de que estamos a día 12 y de que ahora voy a dormir voy a descansar y mañana manifiesto estar con todas las energías del mundo manifiesto estar motivada y poder hacer todas las cosas que quiero hacer y eso nada lo siento mucho por acabarla con esto de las aplicaciones por no seguirlo como debería ser pero ya digo que esto lo estoy como estudiando y aprendiendo para más adelante cuando esté mejor mi vida más estable pueda aplicarlo y hacerlo correctamente así que nada eso que si tú también fallas como yo no te preocupes no te sientas mal porque son cosas que pasan la vida es así y no podemos hacerlo todo perfecto así que nada nos vemos al rato buenas noches holis estamos a día 12 y como podéis ver pues he querido hacer algunas cosas antes de comenzar lo bueno es que estamos bueno por la mañana son las 2 de la tarde pero no me he dormido hasta las 4 por ejemplo o sea he aprovechado un poco la mañana en hacer cosas he editado el vídeo que voy a subir hoy me he dado cuenta que tengo que subirlos pues no de 7 días sino a lo mejor de 3 en 3 porque hablo mucho habrán algunos que sean más cortos pero claro para que no se haga súper largo el vídeo pues tengo que reducir la cantidad de días en cada uno así que subiré 2 a la semana eso es lo que pretendo y eso poco a poco pues completar este reto ya he escrito las 5 cosas que tengo que agradecer por la mañana agradezco tener tiempo libre agradezco poder trabajar en mis proyectos agradezco haber descansado agradezco tener comida agradezco tener dinero en abundancia voy a ser sincera y estoy un poco estresada mentalmente con el tema de todavía falta como que tengo la ansiedad de que todavía falta por saber si al final me van a aceptar la solicitud y me repito todos los días me van a aceptar la solicitud voy a cobrar el dinero no paro de repetírmelo y si no que voy a encontrar trabajo rápido que no pasa nada pero hoy me he sentido con ansiedad y con estrés yo creo que por la noche estuve pensándolo en mi subconsciente dando vueltas sobre ese tema porque tampoco he descansado del todo bien me he despertado varias veces muchas vueltas mucho calor a pesar de que tengo el aire acondicionado pero bueno eso así es y pues eso intento pensar en positivo y de otra manera como que sí que lo voy a conseguir que no hay ningún problema que va a ir todo bien pero a la vez tengo ansiedad y necesito calmarme un poco sí que necesito a ver si hoy puedo hacer una meditación debería obligarme a hacer una meditación antes de hacer stream porque siento que hoy sí que la necesito con todo este tema pero sí estoy un poco preocupada porque a lo mejor quiero comprarme yo que sé un Monster y veo la cuenta bancaria y no puedo porque el mes que viene no tengo nada de dinero para pagar nada entonces estoy en plan así y bueno pues eso dejemos el sistema aparte y vamos a ver si me da buenas vibras las aplicaciones y el trabajar con ellas día 12 gestiona rápido gestiona rápido tus emociones puesto que no es bueno negar cualquier emoción que sientas y tampoco lo es mantenerse bloqueado en emociones de vibración baja lo que debes hacer es darte cuenta rápido de lo que sientes aceptarlo y gestionarlo en el momento evita los extremos ni nieves una vibración negativa ni te enganches a ella aprende inteligencia emocional mientras haces lo primero con el paso del tiempo irás habituándote a mantener el estado deseado independientemente de lo que ocurra aprende a ser independiente emocionalmente esto es parecido a lo que dijo la otra vez de tolerar las emociones pero bueno voy a apuntarme no niegue ni te mantengas bloqueado en emociones de vibración baja y negativas siento gratitud por tener dinero en abundancia y ya vamos con la otra aplicación 12 reprograma tu mente estado alfa hacer el reto por lo tanto es reprogramar tu mente y lo harás mediante la relajación la hipnosis y la meditación es absolutamente necesario que entres en estado alfa para lograr el cambio necesitas reprogramar tu mente y conseguirte tus pensamientos emociones y acciones sean de prosperidad y abundancia pero no únicamente eso sino que además estos surjan de forma espontánea no forzada la idea es que te sorprendas a ti mismo vibrando en positivo en el tono de la abundancia el estado alfa normalmente en vigilia estás en el estado beta en el cual las ondas cerebrales están en una frecuencia más alta el estado alfa es un estado mental de relajación muy profundo en el cual las ondas cerebrales tienen una frecuencia más baja este estado mental de profunda relajación permite cambiar las creencias sin ningún esfuerzo solo su reforzamiento es necesario repitiendo la meditación en cuestión las veces que haga falta porque en realidad es a través de las meditaciones del reto de 21 días de abundancia que vas a conseguir este estado alfa un estado óptimo para reprogramar tu mente bueno explicación de lo que es el estado alfa básicamente y es que como es que la cosa de que estoy haciendo con dos aplicaciones que ya me lo han explicado antes entonces reto día 12 y continuamos y continuamos hoy integrarás pensamiento y emoción a la vez de este modo reforzarás adecuadamente lo que has hecho hasta ahora estás integrando de forma eficaz un estado del ser elegido por ti a voluntad pensamiento más emoción igual estado del ser igual a vibración igual a atracción beneficio del día 12 lograr reforzar la mentalidad de abundancia y la vibración de abundancia en tu vida y atraer más de lo mismo tarea 1 como si estos pensamientos y estas emociones escogidas pueden reforzarse también a lo largo del día vas a utilizar la técnica del como si a lo largo del día de hoy y al ser posible a lo largo del reto vas a vivir como si ya tuvieras la abundancia y la riqueza que deseas para ti como si fuera absolutamente real en este momento de tu vida es un juego mental que por un lado te ayudará a descubrir resistencias en ti y por otro es una técnica que te ayudará a abrir tu mente y ver nuevas posibilidades anota tus vivencias en tu apartado de notas imagina tu verdadero estado del ser relacionado con la abundancia con esta meditación a ver es lo mismo que ayer o sea me estoy repitiendo exactamente lo mismo de autoengañarme de fingir que ya tengo las cosas que no tengo y eso me cuesta muchísimo mentirme y me cuesta muchísimo creer en eso entonces es difícil yo creo que sin meditación no podría y va a ser muy difícil cambiar mi tipo de mentalidad sinceramente pero bueno hay que intentarlo y hay que darle a tope entonces pensamiento más emoción igual estado del ser igual vibración igual atracción integrar pensamiento y emoción la técnica del como si a lo largo del día imaginar como si ya tuviera la abundancia y la riqueza que deseo para mí pues eso ya digo que va a ser complicado al menos con mi forma de ser y de pensar pero bueno frase de hoy la abundancia la abundancia es un estado mental que escojo cada día vale pues ya está por hoy esto sería todo ya por la noche a ver si hago meditación esta tarde contaré que tal me ha ido y por la noche pues los 10 agradecimientos pero vamos el resumen es lo mismo que ayer y la aplicación de estado alfa y de volver a a auto engañarse para intentar ver una realidad que es la que yo quiero pero ahora mismo no está pero es la que quiero conseguir así que no sé es complicado cualquier consejo lo agradecería en los comentarios gracias